Bueno, buenos días. Entonces, el día de hoy vamos a exponer nuestra presentación del reporte de caso, el cual tiene un título de reporte de caso sobre un posible síndrome de Steven Johnson secundario ruso de ácido valproic. Bueno, como autores entonces tenemos a Sara Muñoz, Rizet Osorio, María Fernanda Dueñas, Eliana Alberto Castro Londoño, Adrián Gómez, María Alejandra Arango, Mariana Peña y Valentina Martínez Perdón. Las palabras claves que utilizamos son Steven Johnson, ácido valproico, rash y candidiasis. Bueno, en cuanto al resumen, entonces se trata de una paciente de 63 años de edad que fue diagnosticada desde hace 20 años con un trastorno afectivo bipolar, por lo que ella fue reingresada al Hospital San Juan Bosco de Armenia, Quindío, en donde fue tratada con ácido valproico. Posterior a la administración de este medicamento, la paciente presenta un rash máculopapular eritematoso con ampollas generalizadas y además placas blanquecinas en el paladar, por lo que se solicitó una valoración con dermatología y ellos dan un diagnóstico inicial de una candidiasis oral que fue tratada con flutonazol. Además, también le diagnosticaron una dermatitis bacteriana. Bueno, entonces después de este tratamiento se logra evidenciar una resolución de la candidiasis oral, pero hay una progresión del síndrome ampolloso, lo que hace sospechar que la paciente tiene un síndrome de Steven Johnson. Ahora lo puedes bajar, por favor. Debido pues a la reacción adversa a medicamentos asociados con el ácido valproico, por lo que se decide reemplazar este medicamento por el carbonato de litio. Entonces, es de gran importancia realizar investigaciones acerca de la relación que existe entre el ácido valproico y las reacciones de hipersensibilidad a los fármacos, ya que según la evidencia, los principales fármacos involucrados son los anticonvulsivantes y el tipo de enfermedades que desencadenan pueden terminar en resultados fatales para el paciente, como lo es en este caso el síndrome de Steven Johnson o una necroelisis epidermíca tóxica. Bueno, entonces, en cuanto a la introducción, tenemos que las reacciones cutáneas por fármacos, que también se pueden conocer como tóxico de hernias, parampodermia y dermatitis por medicamentos. Esto realmente presenta una variedad de formas clínicas, mecanismos diversos, compromiso interno posible y un espectro de ansiedad de leve a fatal. Según la incidencia que se tiene actualmente con la relación a las reacciones adversas medicamentosas, la piel es uno de los órganos blancos más afectados con una relación de un 19% de pacientes hospitalizados. Como tal relación, el pródico, que es un fármaco antiepiléptico, este es comúnmente utilizado en el tratamiento de compulsiones, trastornos bipolares, del estado de ánimo, trastornos obsesivo-compulsivos y migraña. Asimismo, puede ser entendimiento de su mecanismo de reacciones amplios, ya que este cuenta con múltiples sitios de acción. Una de las reacciones adversas cutáneas raras de este medicamento es el síndrome de Steven Johnson. Aunque su incidencia es muy baja, este cuando se presenta puede ser muy perjudicial para quien la padece. Entre los factores que se han recorrelacionado con un peor pronóstico se encuentran entonces la edad, alteraciones hematológicas como la trombocitopenia, la neutropenia, la linfopenia y además la alteración de la función renal. El síndrome de Steven Johnson y la necrolisis epidérmica tóxica se consideran un espectro de enfermedades cutáneas raras pero potencialmente fatales. Su diferencia se basa en el porcentaje del desprendimiento de la piel y la localización de la lesión cutánea predominante. Ya hablando de esta patología, se puede observar que es una apoptosis de las granocitos, necrolisis epidérmica con desplazamiento del infiltro amonocítico y hay una predominancia de células C. Hasta la fecha se han asociado más de 100 fármacos del síndrome de Steven Johnson y la necrolisis epidérmica tóxica en los que se incluyen los fármacos antiepilépticos, por lo que actualmente se acepta que esas patologías forman parte de un espectro de reacciones amplias, de reacciones adversas a medicamentos. Básicamente, los medicamentos que tienen como una vida media más larga tienen mayor riesgo de desencadenar este tipo de reacciones adversas. Bueno, a partir de aquí vamos a empezar con la descripción del caso. Lo primero que tenemos de la información de la paciente es que es una paciente femenina de 63 años de edad que procede del municipio de Calarca y reside en la vereda La Floresta, que se ubica en el municipio de Calarca. Se dedica a la modistería y está actualmente soltera. Como antecedente de importancia, tenemos que la paciente tiene un trastorno afectivo bipolar diagnosticado hace 20 años, por lo cual está reingresado en el Hospital Mental San Juan Bosco, donde inició los signos y los síntomas subjetivos de un Steven Johnson. Otros antecedentes de importancia, pero que no han relacionado con el caso, es que la paciente tiene una diabetes mellitus tipo 2, tuvo tuberculosis pulmonar con tratamiento durante 6 meses, y tiene hipotiroidismo. Listo. En la intervención terapéutica, tenemos que, para la patología de base, a la paciente se le dio ácido valproico, fenobarbital y carbonato de litio. Adicionalmente se le dio ketiapina de 150 miligramos en la noche. Para tratar comorbilidades de base, la paciente también fue tratada con metformina de 850 miligramos y levotiroxina de 50 microgramos. Para tratar la candidiasis oral y la dermatitis que le ha aparecido durante la hospitalización, se le administró gluconazol, cápsulas de 200 miligramos por 7 días. Y también se le dio clorfeniramina de 10 a 8 horas para tratar el rash que tenía. Listo. Y en cuanto a las evaluaciones diagnósticas, en el momento del ingreso hospitalario, se le ordenaron paraclínicos para el control de sus patologías de base, como una hemoglobina glicosilada, una TSH, una T4 libre. Cuando la paciente inició la sintomatología dérmica, se pidió interconsulta por dermatología, la cual dio el diagnóstico inicial de candidiasis oral y dermatitis bacteriana. Y se le inició el tratamiento para ambas situaciones. Al ver que no mejoraba, desde medicina general, se le sospechó el síndrome de Steven Johnson, secundario a la reacción del ácido valpródico. Pero no se pidieron paraclínicos por un diagnóstico certero. Solo se decidió reemplazar el ácido valpródico por carbonato de litio. Y para el control de este medicamento, se pidió litemia semanal. Bueno, listo. Ya pues como en los hallazgos clínicos, como han mencionado pues anteriormente, la paciente pues llegó con su hijo, es una paciente de 63 años, pues que ingresó a San Juan Bosco porque tenía comportamientos con compromiso del estado de ánimo, con tendencia a la irritabilidad, insomnio, hiporepsia, aumento de la actividad motora y la gorrea. Pues además habían referido que para llevarla pues tuvo como un episodio detonante que fue una discusión muy fuerte con su nuera. Pues además su hijo comentaba que llegaba a la casa pues tarde. Bueno, durante pues la estancia al hospital, la paciente empezó a presentar una pérdida de peso, la cual pues no fue cuantificada, temblores en ambas manos y posterior al inicio de su tratamiento con ácido valpródico pues refirió que presentó rash maculopopular acompañado de prúrico. Al momento pues de examinarla le hicimos un examen físico y mental pues completo donde encontramos labios deshidratados, lesiones de tipo de placas blanquecinas, empaladar y encías, rash maculopopular generalizado que no desaparece a la dígitopresión, edemas y pues además continuaba con el temblor en las manos que predominó pues en la mano izquierda. El rash era maculopopular y eritematoso y en forma pues de empollas generalizadas. Además, pues en el examen mental ya se encontraba con ideas obsesivas, persecutoras, con urgencia de pensamiento, fuga de ideas, con un tono afectivo de tristeza, hiperkinesia, hipomímica, con insomnio de conciliación y disminución de la necesidad del sueño, con hiporexia y finalmente pues con un juicio de realidad debilitado. Entonces, pues bueno, el seguimiento y los resultados de la paciente con respecto pues a esto, le realizaron como ya lo había mencionado, unos exámenes como el control para las patologías de base que ya tenía y pues tuvo resolución de la dermatitis porque pues decidieron que el cambio del ácido del pródico, además también tuvo resolución de la candidasis bucal y pues por el momento no hemos visto como la evolución del cuadro clínico de la paciente. Finalmente, en este calendario se trae como los aspectos más importantes de acuerdo a las fechas. Tenemos que el 19 de marzo es el día que ingresa la paciente al hospital mental y a partir del 7 del mes siguiente, es decir, de abril, aparecen las lesiones puntiformes eritematosas con costra seromática. Al día 11 de abril se le empieza manejo con antibiótico oral y antihistamínico, sin embargo, no hay una mejoría de los síntomas. En la evolución del día 15 se nota que no hay mejoría del cuadro clínico y en ese momento se piensa que la aparición de las lesiones puntiformes son secundarios al antibiótico que se le había iniciado al día 11. A partir del día 20 continúa con lesiones dérmicas y en ese momento ya se abre la posibilidad de un posible síndrome de Steven Johnson de a día que se le cambie el ácido albróico por carburando de líquido. Y finalmente, el día 17 de mayo es el día que ya la paciente le da en egreso del hospital mental. Bueno, en la discusión el síndrome de Steven Johnson es caracterizado en este caso por lesiones puntiformes eritematosas con costra seromática, prurito universal en abdomen y miembros inferiores. El síndrome de Steven Johnson y la necrolisis epidérmica tóxica se consideran dos variaciones de la cual corresponde una misma entidad. Se habla del síndrome de Steven Johnson cuando se compromete menos del 10% de la superficie corporal con máculas eritematosas o de color púrpura o lesiones endianas atípicas no palpables. Los cambios afectan menos del 10% de la superficie corporal en el síndrome de Steven Johnson y más del 30% en la necrolisis epidérmica tóxica. Durante la hospitalización y para la patología mental la paciente fue tratada con ácido albróico, fenobarbital, tabletas de 100 miligramos en la mañana y en la noche. Durante su estancia el tratamiento de la paciente empezó a presentar una pérdida de peso la cual no fue cuantificada temblores en ambas manos y posterior al inicio del tratamiento con ácido albróico. Refiere haber presentado rash maculopapular acompañado de prurito y al ver que el síndrome dermatológico apoyoso no mejoraba desde la medicina general se sospechó un síndrome de Steven Johnson secundario o una reacción al ácido albróico. Sin embargo, no se pidieron para clínicos para un diagnóstico certero, solo se decidió reemplazar el ácido albróico por carbonato de litio o tabletas de 300 miligramos en la mañana y en la noche y se ordenó control con litema semanal. En cuanto a la teología se ha identificado más de 200 fármacos que están implicados directamente en la aparición del cuadro cuando se utilizan en forma prolongada por lo cual los más frecuentes son los anticomisionales aromáticos hay espectalactámicos sulfamicidas alupinilol terapia antiretroviral y otros como centralina tramadol macrólidos y nolólicos El riesgo de padecer este síndrome es mayor durante la primera semana del tratamiento para la mayoría de fármacos y durante los dos primeros meses para los anticonvulsivos sin embargo no es tan común presentar este tipo de reacciones alérgicas en nuestra sociedad ya que se tiende a minimizar las reacciones adversas que pueden presentar este tipo de medicamentos El síndrome de Steven Johnson se caracteriza clínicamente por la aparición de fiebre elevada dolor ocular altragias o inofagia malestar general todos los síntomas pueden preceder a las manifestaciones cutáneas de 1 a 10 días las características funcionales del cuadro son las lesiones cutáneas las máculas de color púlpura de órdenes mal definidos sobre piel eritematosa o lesiones en diana atípicas dolorosas apoyosas o necróticas y eritema perilesional las lesiones las lesiones deben diferenciarse de las dianas típicas del eritema uniforme las cuales se caracterizan por presentar tres anillos concéntricos y pueden ser populares por otra parte el signo de Nicósteel es sugestivo para el síndrome Steven Johnson que consiste en hacer presión en el borde lateral de una lesión apoyosa desencadenando la separación de la epidermis y la representación de una necrólisis epidémica tóxica y ya en la escala de escortes mide la gravedad del pronóstico la cual consiste en dar un punto a la presencia de cada uno de los siguientes factores mayor de 40 años presencia de cáncer frecuencia cardíaca mayor a 120 superficie corporal afectada mayor a 10% urea serica mayor a 20% miligramos decilitro bicarbonato menor a 20 glucemia mayor a 250 miligramos decilitro y si la puntuación es de 0 a 1 la mortalidad es de 3.2% si la puntualidad puntuación es de 2 se asocia a una mortalidad de 12.1% puntuación de 3 mortalidad de 35.8% puntuación de 4 mortalidad de 58.3% y puntuación mayor a 5 una mortalidad de 90% bueno entonces en cuanto a conflictos de interés realmente los autores no tienen ningún conflicto de interés y pues en cuanto a los agradecimientos entonces le agradecemos a la corporación universitaria empresarial Alexander von Humbold por permitirnos revisar nuestras prácticas clínicas de psiquiatría en las instalaciones del hospital mental San Juan Bosco a nuestros docentes como el doctor Loner Argolea y a nuestros compañeros del grupo de prácticas debido a que gracias a esto gracias a estas prácticas fue que pudimos recuperar este caso peculiar muchísimas gracias gracias a todos